Buenas tardes, soy Andrés Rojano, profesor de golf de la Escuela de la Federación de Golf de Madrid y me apetece explicaros un par de tips para el bánker de calle. Primero recordar que mucha gente cree que es caer en un bánker y es coger el sándwich, eso genial para los bánkers que protegen el green donde queda la bandera cerca y una técnica específica donde hay que pasar por debajo de la bola para tener un control. En cambio en los bánkers de calle no es lo mismo, si lo vemos factible y tenemos un buen control de swing, algo repetitivo y algo de experiencia y algo de práctica por supuesto, podemos pegar el palo que sea que veamos conveniente cada momento para conseguir la distancia deseada. Por ejemplo voy a simular ahora mismo que he caído en un bánker de calle en cualquier hoyo de un campo de golf, en este caso veo que el talud no es muy alto, suelen ser unos bánkers un poco más planos, incluso a veces la arena un poco más dura que es más fácil golpear la bola en diferencia de un bánker que protege el green y voy a simular que he caído en este tipo de bánkers de calle y me quedan unos 160 metros para el green, pues como lo veo factible, incluso veo la bola bastante bien colocada, he optado por coger un hierro 6 que es más o menos lo que me tocaría y quiero impactar la bola, quiero hacer distancia y a ver si la consigo enviar a green desde aquí. Lógicamente hay que tener un poquito de control y manejarnos con palos un poco más sencillos de manejar, hasta que no tenga algo más de experiencia, no me metería con una madera, un híbrido o algo así, es mejor sacrificar algún metro y sacar un golpe un poco más sólido y bien impactado, pero que sepáis que si lo vemos factible y la bola queda bien colocada y el talud no es muy alto, cualquier palo podríamos darle desde el bánker, una madera de calle, una madera 5, un híbrido o cualquier hierro. Un par de cambios que haría respecto al juego largo normal, digamos, cuando la bola reposa en hierba, es que como aquí me interesa un impacto de bola, me interesa una bola limpia, no quiero tocar mucha arena antes para conseguir la distancia deseada, lo único que cambio yo es poner el cuerpo un poco más erguido, ya sabemos que la caída de hombros tiene que quedar delante de la punta de pies en un golpe normal con la bola en el suelo, pues aquí me voy a poner un poquito más erguido para conseguir un plano de swing, algo más redondo, un poco más plano y asegurar que el impacto es algo más limpio y la bola pueda avanzar. Quedaría algo así, me coloco, incluso a mí particularmente si es un golpe estándar desde la arena, sentir ligeramente el peso en los talones, un poquito sin exagerar, el cuerpo un poquito más erguido, mantenemos la postura como siempre y a coordinar y a sacar el golpe. En este caso conseguí un impacto bastante sólido y la distancia deseada. Vamos a repetir otra para que veáis que nos suerte, que es todo física compañeros. Me preparo bien, buena alineación, me entierro un poquito para coger estabilidad y ahora simplemente algo más erguido el cuerpo, un poco más quitando ángulos de los normales, ligero peso los talones, a mí me gusta para crear un swing más redondo, mantengo y a coordinar. Y otro impacto sólido, así que chicos espero que os sirva de algo y practicar mucho por favor.